La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parri, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Silencio Necesitamos silencio Silencio he dicho Porque necesitamos concentración ¿Qué pasa? No sé, esa cantidad de cosas que tiene usted ahí para cocinar hoy Me tienen absolutamente intrigado Le estresa ¿Qué? Le estresa Me estresa porque no sé si usted sin concentración va a poder hacerlo ¿Sí o no? Te asusta porque son muchos, pero no es difícil la receta de hoy ¿No? Es muy fácil, muy sencilla ¿Pero qué es eso que hay ahí? ¿Carne molida? Sí Ah, perfecto Estamos bien ¿Después con qué vamos a comer eso? Con esta masa que ves acá Vamos a llenando el camino Canelones, canelona de carne, Parri ¡Ah! A ver si adivinás qué cocino hoy Eh, a ver, déjame pensar ¿Será canelones de carne tal vez? Así no es muy obvio que sabes ya Tenías que decir Ah, pregúnteme de vuelta ¿Qué será que comemos hoy, Parricito? Pero, Dios mío, qué incógnita ¿Qué será lo que vamos a conseguir? No sé ¿Tal vez será un suflé de calabazas? ¿Qué hizo teatro, Parri? Estudié cuatro años Bueno, cine le falta estudiar un poquito ¿Por qué? Para que seas más natural Porque, ¿pareces? Oh, no, ¿qué vamos a...? No, es que cine todavía Todavía no me encuentro con Steven Con Spielberg Y le voy a decir bien ¿Qué anda haciendo por ahí Jurassic Park? ¿Por qué no agarra y hace chorizo a Park? ¿Verdad? Usted quiere para su película Quiero para mi película Quiere robar cámara otra vez Pero con Steven Spielberg No cualquiera O Bertolucci, que no sé si está vivo todavía Habla con Tana ¿Con qué Tana? Con Ben Tana Con Tana Jambory ¿Ella asesiona? Ella hace cine ¿Qué le mandamos un beso a Tana? ¿Y qué película le ha hecho ella? Tana y Juan Carlos Magnelia Siete cajas ¿Y qué película le ha hecho? ¿Siete cajas? ¿Nunca has visto Siete cajas? No, no, vi No puede ser ¿Y cuál es la otra que hicieron? Los Buscadores ¿Y dónde? Yáááááááááááááááááááááááá cómo lo que hacen ¿Y el próximamente? ¿El próximamente? No sé ¿Parrick Park? No, yo quiero hacer Parry Park Así como Jurassic ¿Cero, cero? Parry Parry, y yo así Los ataco en los autos Y todo eso Bueno, basta de Sería como la venganza del chorizo Esto me parece más factible Pero también puede ser una saga Que se llame La venganza Entonces el primero en venganza es el Smoky Qué chiquitito, pobre Después el buceá Pepsi también va a querer participar, seguro No, pero ella va a andar rodando por ahí Pero el buceá Vete que los africanos los tienen todos así como Bueno, basta de chacharas, Parrycito Bien ¿Crees que le diga mi juego de hoy? Sí, eso mismo ¡Perfecto! Un día le pregunté Un día me contestó ¿El mismo día? El mismo día Ahora le vuelvo a preguntar ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Ah, me acuerdo de ese día ¡Perfecto! La piel ¡Perfecto! ¡Correcto! La piel Le pregunto ahora Estoy navegando entero ¿Cómo se llama la capa externa de la piel? ¿Qué comió usted? Después le cuento A, dermis B, hipodermis O C, epidermis Capa externa Sí Bien La dermis La hipodermis O la epidermis Extendermis Extendermis A ver, ¿cuál de las tres dice usted que es? Jueguese por una Estoy dudando ¿Entre? Entre las dos ¿Cuál? La B y la C La B y la C Sí Hipo y epi Sí ¿Hipo qué significan? No Hipo así No Hipo es bajo El prefijo hipo es bajo Por ejemplo, hipoalergénico Hipopótamo Que sería un tamo chico Hipopótamo Claro Un potamo chico Bajo el agua No Hipoalergénico ¿Qué significa? Que ese baja ¿Cómo se llama eso? Cosa Cosa Es cosa o cosito Bueno Vamos a un corte chiquitito Vuelvo a contar Canelones de carne La idea de hoy Hipo carne Deja de hablarme Deja de distraerme Capaz podemos cocinar esto Hipo canelones Hipo cebolla Estoy con un nervio Mire que le digo ¿Por qué? Porque hablamos Estamos los codos Pasamos el tiempo Así que apúrense Hablamos me parece Que es plural Parricito Usted habla mucho Y me distrae No me distraiga Y ahora para culparme No se me ha visto el fin Bueno Haga rápido Bueno Aceite Y ajo ¿Ven cómo pierde el tiempo? Y después me echar la culpa a mí Dijo que hablamos mucho Yo no hablé mucho No, no hablé mucho Pero usted ni a Rosalía No se me ha visto el tiempo No hace nada No hace nada Ajo y cebolla Primer pasito Sofreír con un poquito de aceite Vamos a hacer una salsita con carne Un relleno con carne Y hablando de quien habla mucho Pero cosas inteligentes y maravillosas Nuestro amigo Chanchi Chanchi, Chanchi Mirá la ganasta Una ganasta que siempre se renueva Que siempre trae cosas deliciosas y ricas De la marca Que es un prestigio para nuestro país Ochi La bala de cerveza para Parricito Calidad, calidad y calidad Por favor guarden la bala de cerveza para este hombre Para que se deje de tontear Y permítanme que les hable de cuando se den el paso A las ambulancias que están en servicio Y van con las luces prendidas que denotan la urgencia Se debe dar prioridad de paso a estos vehículos Y disminuir la velocidad Si el carril es de doble sentido Los vehículos de cada carril deben dirigirse hacia la derecha Lo más cercano posible a la banquina Si son carriles de un solo sentido El vehículo de la derecha dirigirse a la banqueta derecha Y el de la izquierda a la correspondiente a ese lado O sea, al izquierdo Ahí con la imagen se entiende perfectamente como tiene que ser Perfectamente, estaba mirando atentamente Chanchi, te agradecemos Y encostarse y estacionarse, quedarse, frenar Y por favor, frenar No pasar delante de la ambulancia Como loco por la vida Ni detrás O detrás, pegado al... No sé para dónde para la gente tan apurada Bueno, apurémonos nosotros Porque el tiempo en televisión es oro Cebolla, ajo, primer pasito Segundo pasito, agregamos la carne molida Perfecto Ahí vamos Y lo que hacemos es cocinar, sofreír Esto es parte de nuestro relleno Ah, ¿en serio me dicen? Sí Ah, pensé que con esto iba a meter una mermelada de ciruela Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, de pollo Procesan el pollo, la pechuga Y cambian Yo te aseguro que usted le iba a poner esto A una mermeladita de ciruela que iba a hacer ¿Le va a poner? No, como usted me dice como una gran novedad Que es parte de nuestro relleno Sos malo Bueno, vámonos un corte ¿Te parece bien? Silencio Cortecito Por favor Perdón, vamos a ir Chao, chanchi Ese fue el consejito Todos de regreso Todos silencio Todos expectantes Ante este menjunque Que usted está haciendo con tanta propiedad Canelones de Carne De carne O sea, rellenos con carne Sí Un poquito de una moscada Siempre va bien Y también un poquito de sal ¿Por qué? Tiene que tener por lo menos un poco Un toquecito Ojalá es hipertenso Bien Sí, eso ya es a gusto de cada uno Pero oye Claro Hay gente que no consume sal Porque si no Ahora está la sal del Himalaya de última moda La rosada La sal rosada del Himalaya Después se va a poner la sal Sí puede Pero no sé Inventa la gente Cada cosa Carísima la sal del Himalaya Bueno, una vez que está cocido Le agrego Salsa de tomate Y una hoja de laurel Sí Eso va a reducir bastante Así que tranquilos con eso Ah Y la sal sifi Y sal mineo ¿Conocí usted sal mineo? Por si conozco No Un actor del año del cohete Ah, es un actor Un actor que se llamaba Sal Mira Pero ¿Cómo se va a llamar Sal el pobre hombre? Y su mamá ese día No sé qué le habrá pasado Sal Y la sal Mahayek ¿Algún motivo tendrá su mamá para ponerle ese nombre? Otra marca de sal La sal Mahayek Qué graciosa que estamos hoy Bueno, escuchame graciosa ¿Vos que te llamás Sal Betsy? Sí ¿Cómo se llama la capa externa de la piel? ¿Vos pensás que es dermis, hipodermis o epidermis? Bueno, tal como usted dijo El prefijo hipo significa de bajo tenor O sea, que hipodermis sería la parte que está bajo de la piel Muy bien Descartamos una, entonces Descartemos una O sea, dermis o epidermis O sea, escucha todo desde recepción ¿Eh? ¿Sabe qué dijo, qué no dijo? Pero sabe que yo hablé con el Vos que no escuchás Yo tuve que hablar con el guardia Sí Y decirle que no la dejó entrar ¿Por qué? Y porque si no estaría acá todos los días a las seis de la tarde Ah, claro Entonces le digo que se venga a la una y media Y que espere ahí Te quiero Te quiero Pero ve la tele, sabe todo ella Escucha todo No se le escapa Un oído No se le escapa De física Bueno Masa, masa, masa A ver El canelón, como siempre saben, es El que es así Enrollado Enrolladito Sí Perfecto No confundan con la lasaña Que es el que es por capas Sí A los chicos les digo más que nada Bien Va un poquito de relleno De carne Y enrollamos Si quieren a esta masa Darle una cocción previa Pueden hacerlo ¿Sí? Hay veces que Voy a poner una cucharita Hay veces que la gente le da como un Pasa por agua Para que quede blandito Pero como ven Está bastante maleable Entonces no hace falta En mi caso Tengo acá Mira como me ayuda Coticito ¿Por qué le da más conmigo? Cote, no sé ¿Sí? Es un biscuit Salsa blanca Que ya hicimos un montón de veces Ya tengo hecha ¿Sí? Un pirexito Base de salsa blanca Van mis canelones de arriba Voy a poner la base para abajo Ahí va Mejor se moja con la salsa Porque queda más rico Y vamos armando Una vez que armamos todo esto Vuelvo a tirarle un poquito De salsa blanca Decora un poquito Con salsa roja también Como para darle un toque Y abundante queso rallado Para que se gratine en el horno ¿Sí? Perfecto Y listo Es nada más que ir armando Los canelones Que son estos rollitos de carne Con la masa Ahí estamos entonces Vamos a vernos un corte ¿Te parece Parry? ¡Ay! Me parece muy bien Rápido Rápido Me quedo armando esto así Regresamos enseño ¿Ya está terminado? Sí señor Estoy templatando Me faltan ahí Ah le está poniendo Unos quesilios Un poquito más de queso Un poquito de albahaca fresca También la agregué arriba ¡Qué listo! Pero que delicios ¿Viste? 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 ¡Oh! Obviamente aclaro que ya lo hice antes Por una cuestión de La televisión es así Tirana Vamos Ingredientes ¿Quieres leer vos los ingredientes? Pero con muchísimo gusto Ingredientes para preparar Canelones de carne ¿Qué necesitamos? Un paquete de masa para canelones Salsa blanca La cantidad necesaria Queso rallado a gusto Hojas de albahaca Cantidad necesaria Para el relleno 400 gramos de carne molida Una cebolla Un diente de ajo 100 centímetros cúbicos De salsa de tomate Una hoja de laurel Sal y nuez moscada a gusto Toing Y aceite Cantidad necesaria Toing Muero con el toing Le dio todos los matices posibles A esa receta ¿En serio me dice? Sí ¿Matice? ¿Usted cómo es? ¿Dramaturgo? Algo por el estilo ¿Sabe lo que yo estudié muchísimo? ¿Qué? Discurso ¿Cómo? Discurso Ah Porque yo antes discurseaba Su juego me indica Mi juego Se lo pregunto acá A María Betsy ¿Cómo? Betsyana Betsy Ella mi vida ¿Sabés que te amo Betsy? Una de las personas Que yo más amo en la vida Sos vos Sal María Betsy ¿Eh? Sal María Betsy Salma Salma Porque sos inteligente Hermosa Y por sobre todas las cosas Charlatana ¿Cómo se llama la capa externa de la piel? Se pone la capa roja A Era dermis B Era hipodermis O C Epidermis Bueno y me ha jugado por la epidermis yo Por la epi se juega usted Vos Coti Por la dos Pero si acá Por la tres Vos Betsy vas a decir Escuchara Se dijo ya que el dos no era Coti Porque hipo es debajo de la piel Y el producto cual es el que está Arriba Arriba digamos Realmente es epidermis Porque es lo que está arriba Y dermis cual sería la piel Ahí está la respuesta correcta Epidermis Dermis es piel Claro O sea por ejemplo Vos tenés una dermis de la gran flauta Bueno Entonces es la epidermis hacia afuera Y la hipodermis hacia adentro Perdón Si No me escuchó nada de lo que le dije Si escuché Sigue hablando ahí con no sé quién ¿Cómo que no sabe con quién? Con mi asesora cultural Cultural, personal Artística Todo, todo, todo Bueno chicos Nos tenemos que despedir Nos vemos en el próximo programa Chao, chao Chao A comer canelones La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Fue una revisación de Alicante